Buenas tardes niños y niñas, vamos a comenzar nuestra clase de lenguaje, la primera clase de la semana, un poquito ajetrado ya que hemos tenido muchos problemas de conexión, pero igual vamos a lograr realizarla lo mejor que podamos. Vamos a pasar las reglas bien rapidito para no quitarles tiempo en esta parte porque ustedes ya se la saben. La regla antes de comenzar es buscar lugar cómodo, silencioso, con buena luz. En medio de la clase pueden pedir la palabra levantando la manito, ser puntual y conectarse a la hora señalada, recordar ingresar con su nombre para que queden presentes, seguir la clase con atención y respeto, si utilizan tablet o celular hacerlo de forma horizontal, recordar encender el audio, tener en silencio su micrófono y las cámaras las pueden tener encendidas, solamente lo está observando Miss Neri, no aparecen en la grabación. Al terminar la clase, subid a YouTube, al blog del colegio y a Classroom. La clase recuerden que es grabada. Si ven algún extraño en la clase, informar inmediatamente al profesor. Hoy vamos a trabajar niños con el texto informativo, vamos a seguir repasando lo que es un texto informativo y también vamos a repasar lo que es un género y un número, ya de acuerdo al sustantivo. Primero que todo, ustedes saben que nosotros comenzamos con la lectura diaria. Acá tenemos diferente hoy día nuestra pantallita, arreglamos un poquito nuestra lectura diaria para que fuera más bonita y entretenida para ustedes. Vamos con Martina Busto, que necesito, voy a sacar solamente dos personas hoy día. Partimos con Martina Busto, por favor. Martina, me... Hola, mi... Hola, mi niña. ¿Cómo estás? Bien. Qué bueno. Martina, voy a leer una vez la lectura y luego la lees tú, ¿ya? Ok. Dice que hoy vamos a leer la señorita abejuna. La abeja abejuna pasó un gran susto. Una mañana la señorita abejuna se metió en la cocina. Ella se posó sobre la fruta y el gato peludito se la quiso comer. Muy asustada, salió volando y se posó en unas flores del jardín. Al rato llegó un avión a buscarla y se fue. ¿Se imagina a la señorita abejuna metida en un avión? Ella no quería que el gato se la comiera. Martina, vamos Martina, leyendo la lectura. La señorita abejuna. La señorita abejuna pasó un gran susto. Una mañana la señorita abejuna se metió en la cocina. Ella se posó sobre una fruta y el gato peludo se la quiso comer. Muy asustada, salió volando y se posó en unas flores del jardín. Al rato llegó un avión a buscarla y se fue. ¿Se imagina a la señorita abejuna metida en un avión? Ella no quería que el gato se la comiera. Muy bien, excelente. Muy bien Martina, gracias. De nada, Miss. Vamos con Alen. Alen, ¿me vas a ayudar con la lectura hoy? Sí. Súper bien. Vamos Alen, te escucho. La señorita abejuna. La abeja abejuna pasó un gran susto. Una mañana la señorita abejuna se metió en la cocina. Ella se posó sobre la fruta y el gato peludo se la quiso comer. Muy asustada, salió volando y se posó en unas flores del jardín. Muy al rato llegó un avión a buscarla y se fue. ¿Se imaginan a la señorita abejuna metida en ese avión? Ella no quería que el gato se la comiera. Muy bien, excelente. Muchas gracias Alen. De nada. Muy bien, me gusta porque están respetando los signos de interrogación y los signos de exclamación. Y eso está muy, muy bueno que lo respeten en las lecturas. Solamente sacamos dos personas hoy, ¿ya? Las demás van a seguir participando en el resto. Lo hicimos más cortito hoy día, ya que tuvimos muchos problemas de conexión y vamos a seguir avanzando, ¿ya? Vamos viendo. Dice el texto informativo. Vamos a recordar para qué nos sirve el texto informativo. Para saber más sobre temas desconocidos y qué características tiene este texto, que son claros y son ordenados para que los lectores puedan aprender mucho mejor sobre lo que están leyendo. ¿Cuál es la estructura de este texto informativo? La estructura de este texto informativo era una introducción, un desarrollo y una conclusión. La introducción, que es la primera parte del texto, la que contiene una presentación muy breve del tema. El desarrollo es la parte más importante de los textos informativos, ya que se explica y se dicen las características del tema, de qué se trata este tema. Y para finalizar, tenemos la conclusión. La conclusión del texto informativo es la última parte del texto. Se presentan las conclusiones del tema que estamos hablando y se van cerrando todas las ideas presentes. Entonces, también tenemos un breve repaso de lo que es un sustantivo con el género y el número. Primero, recuerden que el sustantivo siempre tiene un género y tiene un número, ¿ya? El género, recordad que puede ser masculino o femenino, y se utiliza con los artículos el, los, en el masculino. Y en el femenino tenemos la y las. Por ejemplo, en el masculino tenemos el libro o los libros. Y en el femenino tenemos la mesa o las mesas. También tenemos un número. ¿Qué significa el número? Que puede ser singular, es decir, un solo elemento, por ejemplo, el libro o la mesa. Y plural, que pueden ser más de un elemento. Por ejemplo, los libros y las mesas. ¿Se fijan que acá les estoy dando el ejemplo con el mismo sustantivo? El libro sería singular, porque es solamente uno. Y los libros sería plural, porque son más de uno, ¿ya? Vamos a seguir entonces. Espérenme un chiquitito que nos están consultando cómo vamos con las clases. Vamos a trabajar entonces ahora, mientras ustedes abran su libro, en la página número 29, en el tomo número 3. Vamos abriendo la página, le doy un tiempecito, en el número 29. Y se saltan al tiro a la 30, que tenemos una lectura, los parques naturales en peligro. Avanzamos entonces. Dice, ¿has visto o has ido alguna vez a un parque natural? ¿Cuál y cómo serán? Primero vamos a leer el texto para que ustedes sepan qué es un parque natural. Ya que este es un texto informativo, vamos a leer los parques naturales en peligro. ¿Cuáles son los parques naturales que están en peligro? Vamos viendo acá. Es una lectura bastante cortita, en la que podemos fijarnos en la información que nos están dando. Espérenme un poquito. Dice, los parques naturales en peligro. Los parques naturales están en peligro constante de ser destruidos por las mismas personas, que hacen mal uso de ellos de forma irresponsable. Por eso, te invitamos a tener en cuenta algunos consejos y así no destruir los bosques y ríos que tanto nos gusta visitar. No hagas fogatas. Las fogatas queman y matan el suelo. El fuego descontrolado puede provocar un gran incendio forestal, destruyéndolo para siempre. Llévate la basura. Todo lo que puedas llevar al parque, también puedes traerlo de regreso. Siempre cuando nosotros salimos niños, hay que andar con una bolsita. Cuando salimos de camping a un lugar natural, bonito, y traernos toda nuestra basura a casa. Luego dice, recoge el hilo y volantín. Es común ver volantines atorados en cada árbol. Eso es contaminación. No olvides llevártelo. Del mismo modo, recoge los hilos. Es muy peligroso para las personas y animales, ya que se pueden enredar y cortar en ellos. Muy interesante el texto del día de hoy. A mí me interesó mucho cuando yo estuve preparando la clase y estuve leyendo este texto, porque dice la realidad que pasa en todos los lugares. Por ejemplo, en este 18 recién pasado, yo vi muchos hilos por ahí tirados en los campos, en los bosques, en los lugares, en los parques naturales. Muchos hilos y muchos volantines también botados. Los volantines también son papeles. También dañan, destruyen. Y los hilos, tal como decía ahí, también nos pueden dañar a nosotros pasar por ellos. Vamos caminando, por ejemplo, y yo paso por un hilo, y ese hilo donde está tan tirante, tan tensado, yo también me puedo cortar. ¿Ya? Tenemos muchas cosas que nos explica este texto acá. No hacer fogatas, ya que si yo hago una fogata, o por ejemplo, si ando en un lugar libre y papá o mamá se les ocurre fumar, o ustedes hay gente que esté fumando, eso no debería ser, porque al botar la colilla de ese cigarro, también se pueden encender los arbolitos y podemos iniciar un fuego. Ya, llevarse siempre la basura, cada vez que salgan de paseo, en el lugar que ustedes anden, andar con una bolsita de basura y poder llevarse su basurita a la casa en una bolsita. Entonces, niños, vamos a comenzar con nuestra, con nuestro desarrollo de las preguntas que tenemos acá. Dice, del mismo modo, recoge los hilos. Es muy peligroso para las personas y animales. Se pueden enredar y cortar en ellos. ¿Qué crees tú que significa la palabra enredar? Valentina, ¿qué crees tú que significa la palabra enredar? Vamos a ver, atorar. Ya, muy bien. ¿Atorar? También. ¿Qué vas a traer, verdad? Atorar y también poder ser. Vamos viendo. ¿Vemos a alguien más que nos pueda tener una respuesta, Vale? ¿Podría quedarme pensando un poquito más? Sí, pero vamos a avanzar mientras con tus compañeros que quieren participar, ¿ya? Ya. Ya, vale. Gracias. Alén, ¿qué significará enredar? ¿Qué significará la palabra enredar? Atorar, me dijo Valentina. ¿Qué más puede ser? Quedarse atrapado. Quedarse atrapado también, muy bien. A ver. Mezclar. Miren, aquí yo puse entrecruzar desordenadamente un conjunto de cosas. Por ejemplo, los cilos, los cabellos. ¿Se han fijado? ¿Te has fijado, Alén? Quizás puede ser en la mamá cuando tiene el pelito enredado. ¿Tiene el pelito largo tu mamá, Alén? Sí. Sí. Entonces, antes de que la mamá se cepille el pelo, te fijas que puede que ella algún día te haya dicho, ¡Oh, tengo el pelo enredado! Y para eso tiene que pasarse el cepillo, porque todos sus pelitos están entrecruzados. ¿Le ha pasado a la mamá? Sí. Eso suele ocurrir, ¿cierto? Son los rules. ¿Tiene rulitos? ¿Rulos? ¿Tiene rulos? Sí. ¡Ah! Entonces, chuta, peor aún, a la mamá se le debe enredar mucho sus rulitos, entonces se entrecruzan unos con otros. Entonces, ahí ya tenemos la palabra enredar. Cuando a la mamá se le empiezan a entrecruzar sus rulitos y están todos enredados, ahí ya estamos utilizando la palabra. Y mira, Len, fíjate bien, ahora dice aquí abajito, ¡Escríbe una oración con la palabra enredar! A ver, invéntame tú una oración con la palabra enredar. Puede ser lo mismo que estábamos hablando de la mamá. Ahí puede formar una oración. A ver, veamos si a Len logra... A mi mamá se le atoran los rulos. Muy bien, a mi mamá se le atoran los rulos, o se le enredan sus rulitos, ¿cierto? Muy bien, Len, excelente. ¿Ven? De ahí mismo pudimos sacar una oración. Yo tengo acá una que dice, ¡Hoy día mi pelo está muy enredado! ¿Ven? Es algo muy parecido a lo que nos dijo Len de la mamá. Muchas gracias, Len. Súper, muy bien, niños. Ya. Entonces, podemos... Hoy en día mi pelo está enredado, o lo mismo que dijo Len, que a la mamá se le atoraban los rulitos. Entonces, le voy dando tiempo para que vayan copiando en sus cuadernos, igual que... Perdón, en sus libros. Arribita tenemos la primera pregunta que decía, ¿Qué crees tú que significa la palabra enredar? Tenemos dos significados, basta con que solo escriban uno, ¿ya? No se preocupen de estar escribiendo los dos. Son diferentes ideas. Entre cruzar desordenadamente un conjunto de cosas, por ejemplo, los hilos o el cabello, o también tenemos complicar algo de forma que resulte muy difícil entenderlo. Y escribir una oración, tenemos la que nos dijo Len de que la mamá se le enredaban sus rulitos, o también tenemos una más cortita acá que dice, hoy día mi pelo está muy enredado. Entonces, estamos escribiendo, le damos los minutitos para pasar a la siguiente actividad. Vamos, vamos avanzando. Avanzo a la siguiente. Dice acá, niños, ¿Por qué se les llamará parques naturales? ¿Por qué se les llamará parques naturales a esto que leímos recién, que acabamos de leer? ¿Por qué se les llamarán parques naturales? Naturales. Martina Bustos, ¿Por qué crees que se llamarán parques naturales? Porque no fueron creados por el hombre. Ya, muy bien, no están intervenidos por el hombre, excelente, porque están compuestos por elementos naturales, y no hay intervención del hombre. Muy bien, Martina, excelente tu respuesta, gracias. De nada. Ya chicos, vayan anotando, les dejo ahí en pantallita, para que puedan anotar la respuesta. Mientras anotan su respuesta, yo hago la siguiente pregunta, que dice, ¿Qué podemos hacer para cuidar nuestros parques? Acá tenemos muchas ideas que podemos poner. ¿Qué podemos hacer para cuidar nuestros parques? Antonella Narria, ¿Me puedes decir tú qué podemos hacer para cuidar nuestros parques? ¿Se cortó tu audio, mi niña? Tienes que volver a activarlo, ¿ya? Antonella, activa el audio. ¿Qué podemos hacer para cuidar nuestros parques? No botar basura al suelo. Ya, muy bien. No quemar los árboles. Excelente, muy bien. No sacar el pasto, las flores. Las flores, las flores, muy bien. Muy bien, Antonella, excelente, te felicito, muchas gracias por participar. De nada. Muy bien, Antonella. Entonces, acá nosotros tenemos, niños, no hacer fogata, llevarse la basura, ¿verdad? No hacer fogata, llevarse la basura. Y también las que nos mencionó nuestra compañera. Vamos anotando. Vamos avanzando en sus cuadernitos. En sus libros, perdón, me equivoco. Y seguimos avanzando, entonces. Acá es donde vamos a practicar el género y número. El género y número masculino, femenino, o singular y plural. Nosotros vamos llenando. Yo les di un ejemplo acá que dice, por ejemplo, el fuego. El fuego es masculino y también es singular. Necesito que alguien me diga el suelo. ¿Qué es el suelo? El suelo será femenino o masculino, singular o plural. El suelo. Rafael. Rafael, ¿me escuchas? Sí. Rafita, ¿el suelo es masculino o femenino? Masculino. Muy bien. ¿Y es singular o plural? Singular. Excelente. Entonces, el suelo lo marcamos ahí como nos dijo Rafael. Masculino y singular. Muy bien, Rafa. Muchas gracias. Muy bien. Excelente. Vamos entonces avanzando. Tengo muchas manitos arriba. Mariana. Mariana, ¿los parques son masculinos o femeninos los parques? Masculino. Excelente. ¿Y son singular o plural? Plural. Plural. Muy bien, porque me está hablando de los parques, muchos parques, más de uno. Muy bien. Gracias, Mariana. De nada, Miss. Se me confunden de repente los nombres, niños. Valentina, las fogatas femenino o masculino? Femenino. Muy bien. ¿Y singular o plural? Plural. Excelente. Las fogatas es femenino y es plural porque me dice las, son muchas. Muy bien. Muchas gracias, Vale. De nada, Miss. Vamos con Martina Bustos. Martina, los animales. Hola. Martina, los animales masculinos animales masculino y plural. Masculino y plural. A ver, excelente, masculino y plural. Muy bien, muchas gracias. De nada, Miss. Muy bien, ustedes deben estar con su librito llenando al mismo tiempo que voy llenando yo. Así que, vamos a dejar un segundito nomás y lo vamos a cambiar para seguir con las siguientes hojitas. Ya, pequeños, seguimos entonces con la página 33. Página 33. La que está al ladito que dice clase 58. Recuerden que estamos haciendo dos clases en una para poder priorizar nuestro currículum. ¿Ya? Vamos viendo. La actividad número 3 de la página 33 dice por las mismas personas que hacen mal uso de ellos de forma irresponsable. Une cada palabra con su opuesto. ¿Ya? Con lo que significa lo contrario. Vamos a ver a Len que tiene la manito en alto que me va a ir ayudando. A Len. Ya, respetuoso. ¿Cuál es su palabra contraria? Ok. Atrevido. No, mira, mi amor, una de estas tres que están aquí al ladito. Espérame, déjame sacar el láser. Que el láser no lo veíamos ni. Irrespetuoso. Sí, muy bien. Una de estas tres. Irrespetuoso. Exactamente, a Len. Muy bien. Entonces, respetuoso, lo contrario es irrespetuoso. Excelente. Y de responsable, ¿cuál es la contraria? De responsable, ¿cuál será la contraria, Len? Irresponsable. Muy bien, irresponsable. ¿Y de correcto? Correcto. ¿Qué será lo contrario de correcto? Incorrecto. Incorrecto. Excelente. Muchas gracias, Len. Es participativo hoy día. Gracias. Muy bien, me alegra mucho cuando participan alto. Ustedes levanten su manito nomás y yo voy a ir dándome el tiempo de poder darles la palabra para que participen. Así que, excelente. Vamos, Rafael, nuevamente. ¿Qué acto es irresponsable, Rafa? Botar la basura en el suelo o botar la basura en el suelo. Botar la basura en el suelo. Eso es muy irresponsable, ¿cierto, Rafita? Muy bien, excelente. Muchas gracias, Rafa. Muy, muy bien. Eso es muy irresponsable, botar la basura en el suelo. Miren, esa niña al parecer estaba tomándose un heladito y se le cayó y se le derramó, pero ella fácilmente pudo haberlo recogido y botarlo en un basurero muy cercano que tuviese o si andaba con una bolsita o en un confort o algo y botarlo por ahí cerca en un basurero. Vamos con la siguiente. Tengo al Mati esperándome ahí. Vamos viendo, dice, ¿por qué los parques naturales están en peligro de ser destruidos? ¿Por qué estarán en peligro de ser destruidos estos parques naturales? ¿Por qué estarán en peligro de ser destruidos? Matías, ¿por qué estarán en peligro de ser destruidos estos parques? porque no son, porque no tienen cuidado, porque ellos, porque botan basura, botan, algunas veces podrían botar los basureros y dejar toda la basura abajo. Muy bien, excelente, me encanta cómo me explican las cosas. Muy bien, Matías, porque las personas hacen mal uso de ellos, ¿cierto? y lo mismo que dicen tú, deja la basura, no recogen las cosas. Muy bien, Mati, te felicito, muchas gracias. De nada, Miss. Qué bien. Y vamos con la segunda pregunta que dice, si ves a una persona botando la basura en el parque, ¿qué le dirías tú? Si ves a una persona botando la basura en el parque, ¿qué le dirías tú? ¿Qué le dirías vamos a ver quién quiere participar? Vamos con la Vale. Valentina, ¿qué le dirías a esa persona? Que eso no se hace. Y no se debe hacer eso, ¿verdad? ¿Y por qué no se debe hacer? ¿Qué estoy haciendo yo al botar basura en el parque? Algo malo. Algo malo, ¿cierto? Estaría con ¿conta? Minando. Contaminando. Muy bien. Yo estaría contaminando. Tendré que decirle que eso no se hace, ¿verdad? Ya que también nos perjudica a todos porque todos utilizamos los parques. Porque deberíamos tener alguna bolsa o algún basurero cerca. Exactamente. Muy bien. Muchas gracias, Valentina. De nada, mamis. Vamos con la siguiente. Ahora vamos a repasar un poquito lo que son los artículos indefinidos. Ya recuerden que los definidos son el, los, las. Pero hoy vamos a ver los indefinidos. Un, una, unos y unas. Y aquí me van a ayudar Matías que tiene su manito arriba. necesito que me diga ¿qué artículo uso Matías en parques? Uso, uso, ¿qué artículo uso Matías en parques? Un, 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 un parque. Era un parque, una parque, unos parques, unas parques. Un parque. Un parque o unos parques. Un parque. Unos parques. Muy bien, porque me está hablando de muchos, por lo tanto yo debo utilizar el unos, ¿verdad? plural, que son varios. Matías, cien fogatas, ¿cuál debo utilizar? ¿Qué artículo? Unas fogatas. Unas fogatas. Excelente Matías, muy bien. Y la última Mati, en animales, ¿cuál debo utilizar? Unos animales. Unos animales. Unos animales, excelente. Muchas gracias Matías. De nada, mis. Muy bien. Vamos ahora con Mariana. Mariana. ¿Sí, mis? ¿Me escuchan bien, Mariana? Sí, mis. Ya, Mariana, mira, ¿qué artículo voy a utilizar en fuego? Un fuego. Ah, ya, te los iba a nombrar. Un fuego. Muy bien, Mariana. ¿Y en incendio? Un incendio. Un incendio. Te tocaron los dos un. Muy bien, Mariana, muchas gracias. Un animal. Muy bien. Y vamos a seguir avanzando con nuestra última preguntita que dice, marcar, ustedes en su libro van marcando la foto que muestre un parque natural. Marcan la foto que muestre un parque natural. Vamos a ver. Rafael, ¿cuál es la foto que muestra un parque natural? Rafa. ¿Rafa? ¿Qué es la foto del parque? Esa es, sí. ¿Qué hay en esa foto? Hay bosques. Bosques. Muy bien. Hay muchos árboles, ¿verdad? Rafita. ¿Hay muchos árboles en el parque que tú me dijiste que marcara? Sí. Sí. Ya, muy bien, Rafael. Muchas gracias. Entonces, Rafa dijo que había bosques. Claramente, acá estamos con los parques donde hay muchos árboles. Ese es el que tenían que marcar. Y ahora, 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 vamos con nuestro último que dice ticket de salida. Completar y luego observamos por pantalla. Transforma a singular la siguiente oración. A singular. Fíjense que está en plural. ¿Cómo me doy cuenta yo que esta está en plural? ¿Quién me puede decir por qué está en plural esta oración? ¿Por qué está en plural esta oración? Martina Busto, ¿por qué está en plural esta oración? Porque está en plural por los niños. Ya. Así, porque hay muchos niños, porque singular sería que hay un niño. Muy bien. Estoy utilizando el artículo los y ese artículo es plural, ¿verdad? Sí. Muy bien, Martina. Muchas gracias. Entonces, con eso que me dijo Martina, porque Martina nos sopló un poquito aquí de por qué estaba en singular. Vamos a transformar esta oración en plural y la vamos a transformar a singular. ¿Ya? Escríbanla con letra grandecita, clara y muy bonita y yo voy a ver por pantalla, Miss Neri me va a ayudar a ver por pantalla para que finalicemos nuestra clase. ¿Ya? La misma oración que está acá, pero en singular. ¿Van escribiendo ustedes mientras? Y les recuerdo que mañana tienen la clase número 30, tenemos la clase número 2 del lenguaje que es de la página 36 a la 40. Tomen nota, los papitos, las mamás, por ahí, o ustedes en una hoja, de la página 36 a la 40. Recuerden que los días martes hacemos un taller escritor. Mañana ustedes me van a hablar de los parques naturales. ¿Ya? Y esa es revisada en nuestra clase Zoom. Vamos viendo. Miss, allí, Rafita mostró su ticket de salida. Súper, ahora vamos a, Miss, vamos a terminar de grabar y los vamos a revisar a los niños. ¿Ya? Ya, Miss, gracias. Por pantalla, gracias. Ya, chicos, entonces, con estas páginas que tengo acá, de la 36 a la 40, que tienen que tener realizada mañana, su taller escritor, me despido, les doy las gracias y disculpen los inconvenientes de las conexiones. Muchas gracias a la mamita de Martina que estaba muy pendiente de apoyarnos junto a Miss Nery y mañana esperemos sea un mejor día con nuestras conexiones. Vamos a dejar de grabar y vamos a revisar por pantalla nuestros tickets de salida. Gracias.